Ocho, Ocho Linda e independiente, así es Tiene todo lo que a mí me gusta Nueva y cinco trabajando todo el mes Y los viernes ella lo disfruta Y dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás Que ella no está pa' eso Que mejor la libra que el peso Pero como antes no decía eso Ahora alguien le compra sus besos Porque ella cambió y la mente se le daño Solo compra ropa, cara y sueña con la Lambo Ya no creen el amor, ese cabrón la engaño Salió con sus amigas pero sola llegó Porque ella cambió y la mente se le daño Solo compra ropa, cara y sueña con la Lambo Ya no creen el amor, ese cabrón la engaño Salió con sus amigas pero sola llegó 9 a 5 trabajando todo el mes Y los viernes ella lo disfruta Y dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás Se antoja y se lo compra Ella cambió y no fue pa' poca cosa Quiere de pana, no quiere de moza Pero que tampoco la coja de esposa Ella es libre como mariposa Quiere perfume hecho con las tirrosas Siempre linda pero peligrosa Siempre mala, eso es buena cosa Cambió y la mente se le daño Solo compra ropa, cara y sueña con la Lambo Ya no creen el amor, ese cabrón la engaño Salió con sus amigas pero sola llegó 9 a 5 trabajando todo el mes Y los viernes ella lo disfruta Y dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás Que ella lo que quiere es rumbear Mucho party es control, mucho humo y alcohol Lo que quiere es perrear Dice que se jodan las demás ¿Qué se jodan las demás? ¿Qué se jodan? ¿Qué critiquen las demás? ¿Qué se jodan? ¿Qué se jodan? ¿Qué se jodan? ¿Qué critiquen las demás? ¿Qué se jodan? ¡Gracias por ver el video!